Que complicada, ¿no? A ver, che, que bonito. Aquí está eso. En la... Acá no lo pongo a la compañía, yo antes decía. Si sale mal, sepa de un comparto. Porque hace rato que no canto, salvo para mí en mi casa. Sos como las hojas del otoño, primavera en lasañanas de mi sueño despertar. Sos como a perdura cuando amas, y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Sos como a perdura cuando amas, y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Sos la dueña de mis pensamientos, Sos como a perdura cuando amas, y en silencio me reclamas. Sos como a perdura cuando amas, y en silencio me reclamas. Sos como a perdura cuando amas, y en silencio me reclamas que me quede un poco más. Yo quito casi nada, Soy la sombra de la soledad, donde los silencios hacen eco para que mis pensamientos me recuerden mucho más. Donde más silencio se hace negros Para que mis pensamientos te recuerden Un fuerte aplauso Gracias Gracias Hola, Sergio Mora, que tranquila Más bien Sos la brisa suave que me explica Que sopla la hierba verde Que crece bajo el sausal Sos todo eso que nunca se olvida Sos el cielo, sos la luna, sos la luz